Contaba a mi abuelo que nunca hiciera en donde que naciera yo Si yo haya una tierra regala y me da de niños y yo En el trueno de Belén ya se encontraba No hay nada que acaban de mirar caballos muagas Si no están de los viajeros, van a vos por la montaña En la torre de María, también viva la montaña Como sigamos cantando en la carretera conmigo en la habitación No llegamos a cantar, aprendamos que sea lo que quiera Dios Cuando el gris sobre la noche allá volteabas En el bolsillo grande ya ya las hablas Una estrella del oriente, andando al sol y a la luz En la zona de la manzana, ya nació el niño de su Contaba mi abuela que no me tiempé Antes que naciera yo Sucedió allá una historia de ganar La historia del niño Dios Yo quiero escuchar, abuelo, la historia del niño Dios Me contaba mi abuelito, antes que naciera yo María llamó y cantaba, pensaba que sea lo que quiera Dios Oh, 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 oh Yo quiero escuchar, abuelo, la historia del niño Dios Pero querido recuerdo, el hombre tan tranquilo De aquí en el carano pequeño que la está viviendo ¡Adiós! ¡Adiós!